Productor Oscar Gamboa, muy buenos días. Oscar Campo, buenos días. Muy buenos días. Felicitaciones por el Premio India Catalina. Muchas gracias. ¿Cómo lo recibe? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Bueno, para mí es muy importante que este premio, así como para la mayor parte de las personas con las que he hablado, que participaron de la serie. Son 13 capítulos en las que cada realizador hacía uno de los capítulos. Son personas, digamos, que les interesan mucho el documental o les interesa el periodismo de investigación también, el periodismo de profundidad. Todos somos egresados o trabajamos en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Valle. Y es el resultado del trabajo que hacemos permanentemente, tanto en el área periodística como en el área audiovisual. Pues, felicitaciones Oscar y adelante. Siguiendo con muy buenas producciones para destacar todo lo bueno que se hace en la región. Y aquí en Viva las Noticias lo destacamos hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.